¡Baila la salsa! Que yo acabe, vete y peregona por ahí Que yo acabe Que a mi lado fue tu vida, peor que el vinagre y la piel Que a mi lado, tu viviste una mentira Que conmigo, se perdió todo tu amor Y el que te ponga atención, te dirá Mentira mulata, yo lo conocí y sé que no fue así Mentira mulata, las cosas no fueron así Mentira mulata, las cosas no fueron así Mentira mulata, las cosas no fueron así Baila, 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 baila como tú quieras La rumba buena con la matancera Mentira mulata, las cosas no fueron así La sonora matancera Y no frías El rey del sabor ¡Abre! Mentira mulata, las cosas no fueron así Tú crees mulata, tú crees mulata que yo no fui Las cosas no fueron así Yo te canto la salsa sabrosa a ti Las cosas no fueron así En Bustera engañosa y vanidosa Las cosas no fueron así 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 Tú tienes cara, cara, balí Las cosas no fueron así Oye, la salsa mira, te gusta a ti Las cosas no fueron así La sonora matancera, todas las cosas no fueron así Las cosas no fueron así